Hola, bienvenido a tu carita No, o sea, no a tu carita, sino a nuestra tienda o local, tu carita Claro, nos llamamos así porque nuestro trabajo es tocar tu carita hasta que te quedes dormido Porque las personas que suelen venir aquí es porque llevan unos días en los cuales están teniendo problemas para dormir Así que aquí pueden descansar todo lo que quieran Sí, vale, dime tu nombre A ver Vale Sí, había reservado para una sesión de toco tu carita, normal, ¿verdad? Sí, porque tenemos la light, la normal y la super Todavía reservado la normal, ¿vale? Sí, esos son unos 15 minutitos de tratamiento Vale, sí, acabo de bajar un poquito la luz porque así entrabamos ya en el momento relax Vale, aquí dice que habías pedido Toco tu carita con los dedos, con la esponjita y con la brocha Vale, momentito Vale, aquí, traes tu pijama Sí, vale Sí, mantas y tal, las damos nosotros, obviamente Vale, un momentito, vale, firmo aquí Sí, ahí, aquí Vale Ok, firmo yo Vale, pues mira, lo primero que vamos a hacer Voy a encender esta velita Es una velita con mecha de madera Que es muy relajante, ¿vale? Y así transformamos el ambiente, ya verás Y el sonido te va a encantar Mira, es esta de aquí Sí, claro, pregúntame Si tenemos mucha gente, muchísima Cada vez más las personas están teniendo problemas para dormir Sí, suele ser porque están estresadas Así que este lugar les ayuda muchísimo Pueden volver todas las veces que quieran Además, cada vez que vengas te vamos a poner una insignia Entonces, a las diez veces que vengas tendrás una sesión gratuita Está bien Claro, tú te puedes dormir Todo lo que tú quieras Hoy tenemos plazas Justamente, hoy tenemos plazas ¿Cuánto rato crees que vas a dormir? Dos horas Vale, perfecto Sí, el tratamiento son 15 minutos Pero te prometo Que cuando yo haya acabado Tú harás un rato Que estarás dormido No, no estoy nervioso, ya verás Es súper relajante Yo a veces Le pido a mis compañeras Y a mis compañeros Que me hagan una sesión Y me duermo Si es un poco parecido al ASMR La verdad Te puedes poner cascos Y escuchar ASMR si quieres Lo único que te vas a perder Lo que yo te diga Que bueno Es básicamente Toco tu carita Como tú quieras Mira, ves Es súper relajante A mí me encanta Tengo como cinco En casa Vale Pues primero Voy a empezar Con mis manos ¿Vale? Así que Recuéstate Sí Con la cara Mirando para arriba Y puedes cerrar Tus ojitos Vamos allá Toco tu carita Toco tu carita Toco tu carita Toco tu carita Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los Cierra los Toco 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 Carita 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 Toco Toco Tu carita 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 A ver, ¿estás un poco estresado o no? Sí, tienes esta parte como con presión Vale, mejor A ver aquí, aquí, aquí También por aquí Aquí, 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 por 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 tão co do kanneta kaneta kaneta koreita tocarita 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 tuk 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 Vamos a hacer un minutito más las manos y pasamos a la esponjita. ¡Túcarita! 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 Voy con la esponjita, voy a utilizar esta esponjita de aquí. ¡Túcarita! 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 Voy a cambiar las luces. Así. Para que empieces a entrar en el mundo de los sueños. En la noche, tocó, 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 tocó. tocotucarita 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 creo que ya estas dormido pero voy a ir con la brochita voy a utilizar esta brochita de aqui es super suave tocotucarita 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 tocotuc tocotucarita Tres, 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 tres Tres, 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 t Tocarito, tocarito, tocarito Tocarito, tocarito Tocarito Caliente Ya estas dormidito Pero voy a seguir un par de minutitos más No vaya a ser que te despiertes Toco tu carita Toco tu carita Aquí la naricita, las cejas Los ojitos Las mejillas La barbilla Toco tu carita Toco tu carita Tu carita Tu carita Tu carita Qué gracia Sé que se ha dormido rápido Qué bien Eso es que toco tu carita Funciona, funciona Toco tu carita Tu carita Tu carita Tu carita Tu carita Bueno, yo me voy a ir Pero no te olvides que puedes volver a toco tu carita cuando quieras Que descanses muy bien Que duermas super bien Y nos vemos en la próxima sesión Toco tu carita Toco tu carita Toco tu carita